Duzakawi EPSI trabaja diariamente para garantizar el derecho a la salud a los pueblos indígenas afiliados, a pesar de las dificultades geográficas a las que se enfrenta el personal de salud para acceder a los territorios ancestrales. Duzakawi EPSI se creó con la misión de construir, promover e implementar colectivamente modelos de atención en salud interculturales, respetando, protegiendo y fortaleciendo la medicina tradicional de los pueblos indígenas, Mediante un modelo institucional, diferencial e intercultural, Duzakawi EPSI garantiza una prestación de servicios acorde a las características socioculturales y con alta exigencia de calidad, contribuyendo así a prevalecer la vida y fortalecer el saber, los planes de vida, los recursos, la cultura, la gobernabilidad y la autonomía indígena en sus respectivos territorios ancestrales.